Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Para que convoquen a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales del confín de la tierra hasta el confín del cielo. Marcos 13, 26 y 27. Una noche invernal, Karen y yo, nos cuenta el pastor Nelson, salimos con unos amigos a dar un paseo a la luz de la luna, pisando la nieve hasta el cercano cementerio de Rose Hill. El cielo nocturno estaba despejado y era cristalino, el aire frío y en calma, y bañado como estaba, por la luz argentea de la luna llena. El cementerio, al menos aquella noche, relucía como un paraje de helada belleza. Cruces de piedra y lápidas de granito sobresalían del manto nevado que cubría sus lechos, proyectando largas sombras plateadas sobre el blancor. ¿Cuántas veces se han dirigido los enlutados dolientes de mi congregación por la senda serpeante que lleva a esta última morada de este pueblo? Para ellos, para ti y para mí, que nos aferramos a la promesa de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Es la pronta venida de Jesús a este mundo una buena noticia o una mala noticia? ¿Por qué molestarse tan si quieren preguntar? Pero coincido que aquella misma noche de invierno, muy al sur, siete presos de una penitenciaría de Texas, se habían dado a la fuga. Puedes tener la seguridad de que no tenían en absoluto ningún deseo de toparse cara a cara con las patrullas del alguacil que les estaban dando casa. ¿Quién quiere encontrarse con el legislador cuando estás huyendo de la ley? El capítulo 6 del Apocalipsis describe gráficamente a los habitantes de la tierra que gritan a las rocas que los oculten del rostro del Salvador que vuelve. Obviamente, que el pronto regreso de Jesucristo, sea buena noticia o una mala noticia, depende por entero de la perspectiva de cada cual. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Si el Dios que ha de volver pronto no es alguien digno de temor, sino más bien alguien a quien conoces como a un amigo. ¿No sería la segunda venida de Jesús la mayor noticia del mundo, la más resplandeciente de todas las esperanzas? Todo depende de la perspectiva de cada cual. Te invito a que en las páginas y en los días siguientes me acompañes en el repaso de algunas antiguas profecías apocalípticas que tienen mucho que ver con la segunda venida de nuestro Señor. Quizá te apartaras de ella en el pasado, quizá las desestimaste por ser poco diplomáticas. Sin embargo, dados estos momentos trascendentales en los que vivimos, ¿no va siendo hora de que repasemos la fe de nuestros padres y nuestras madres? Porque, ¿cómo podemos llamar bienaventurada la esperanza sin una esperanza que no abrigamos y una promesa que no reclamamos? Y en nuestro segmento de saludos, saludos al grupo de WhatsApp Vida Familiar de la Iglesia del Tercer Ángel de Querétaro, México, quienes nos dicen que escuchan los audios de Matutina, The Dear Ministries, el saludo de Imelda Cardoso, y gracias a cada uno de ustedes por ser también parte de nuestro ministerio. Saludos para Ulita Vira Borja y su novia, que en mayo cumplieron dos años y siete meses de ser novios. Nos cuentan que son jóvenes adventistas que aman trabajar para Dios. Ellos nos escuchan en Altamirano, México. Saludos a Lucrecia Cruz, una fiel oyente de nuestros audios matinales. Saludos a Nelly Martínez, ya que el 23 de mayo celebraba su cumpleaños. El saludo de parte de su esposo, sus hijos y sus nietos. Que Dios siga siendo su fortaleza. Y les envío a cada uno de ustedes fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción Matutina para Adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!